Música 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 Eso es, la cadena, la cintura, el recuerdo de las cifras, señores, la reciclación de tomate, la cebolla, el perro, también el hecho de una. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Así se baila! ¡Esto es elena, señores! ¡Esto es elena, lo que nosotra, vale! ¡Un aplauso del público! ¡Vamos! ¡Estaba muy bien! ¡Alegría! Preguntamos que los negros fueron los primeros en celebrar canavales en nuestra ciudad. Dirigido por Rosa Huiza. Rosa Huiza, que siempre me está acompañando. ¡Mirá que son! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!